¿Qué tipo de golpe le quieres dar a Julio para que la vean? Eh, no, 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 no le... Gancho al hígado, gancho al hígado, gancho al hígado. ¿Y eso quién le va a... Que sepa, que sepa... Este güey no sabe tirar el gancho al hígado. Que sepa el gancho al hígado, ¿cómo se tira? Con elegancia, elegancia. ¿Cómo se le tira a Julio? Que cuerpo lo trae. Mira. Se ve en forma, pero ¿cómo lo vas a tomar? A este, hasta cuando somos cerrados, lo van a tirar el gancho al hígado. Lo va a tirar el gancho al hígado y lo va a ver. ¿Pero qué?